Darle a conocer que pese a las acciones de protesta de los carreteros, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, reiteró que no retrocederá en la medida de evitar el maltrato animal. No, ellos ayer estaban comiendo baleadas a las 8 de la noche, ellos no tienen ninguna huelga de hambre, es totalmente falso. Y reiterarles que en San Pedro Sula el plan de arbitro, artículo 132, prohíbe totalmente lo que son las carretas de caballo. No al maltrato animal, no, eso no se va a permitir, les ofrecimos 15 plazas de trabajo en Poda y Chapia, están de inmediato, con sueldos de 17 mil empiras, no aceptaron. Tenemos trabajo en la construcción de vigilantes o también de personal de seguridad, pero ellos no quieren. ¿Por qué razón? Porque ellos definitivamente en sus carretas no solo transportan basura, sino que otras cosas por las cuales hacen negocios y ganan mucho dinero. ¿Ha expresado, alcalde, que no va a retroceder en esta medida que ha tomado? Ni el parque de San Pedro Sula, ni el regreso de las carretas de caballo a San Pedro Sula son negociables. La posición es no. Alcalde, lo que ellos han dicho en estos momentos es que se van a ir a los golpes entonces con las autoridades de la policía municipal, porque ellos desde hoy comienzan a trabajar. No me extrañaría, así empezaron. Tenemos cuatro policías nosotros que están internados todavía de las pedradas. Y si ellos quieren resolver esto a las cavernas, pues ya es un asunto de ellos, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a provocarlos a la violencia, simple y sencillamente que ellos vayan al Ministerio Público a decir que deroguen ese artículo 132, que dice que el maltrato y el abuso animal es penado de tres a cinco años y no se puede cambiar. Y también hay una multa de cinco a veinte salarios mínimos. ¿Alcalde, podemos confirmar entonces que el pollo va por cuatro años más? Todavía estamos a la espera de la decisión que vamos a tomar y estamos definitivamente fortalecidos con nuestro gran Partido Liberal y el próximo presidente, 2026-2030, sale del Partido Liberal y podría ser de San Pedro Sula. Salió molesto el vicealcalde porque supuestamente regidores se prestaron a su favor para aprobaciones de cosas que no convienen, supuestamente él. ¿Quién, perdón? El vicealcalde de acá. Es que como yo no lo conozco, no sé quién es él, entonces yo no podría dar declaraciones, ¿verdad? De él, yo solo conozco a las personas que llegan a trabajar en la municipalidad, pero si él llega a trabajar yo debería conocerlo, pero no lo conozco porque él no llega a trabajar. ¿No lo llega a marcar alcalde nada más? No, no marca tarjeta, no marca tarjeta. Y los cambios que se hicieron en la municipalidad de San Pedro Sula, específicamente en su organigrama, mientras otros están proponiendo otros 126 diputados más y poner más regidores en las municipalidades, San Pedro Sula avanza y dice, reduzcamos el aparato estatal y con esta modificación en lo que es el organigrama, vamos a reducir cerca de 50 millones de lempiras en gastos innecesarios. Acabamos de eliminar una gerencia que tenía el vicealcalde que se llama Asuntos Sin Importancia. Esa se eliminó definitivamente porque tenía un gerente general que llevaba la gerencia de Asuntos Sin Importancia. Entonces desaparece esa gerencia. Asuntos Sin Importancia